¡Susión! Cuando compras tu skin no esta 100% garantizado que voy a ser la mía De hecho, ni siquiera vas a mejorar Este canal no solo se responso si sigues muriendo Aunque tienes el skin, pero verlo por el lado bueno Pero verá, Dream Cookie ¿Cuán skin? ¡Woo! ¡Hu! ¡Hu! Sin skin Con skin Damn Sin skin Con skin Sin skin Con skin ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!